Hola, buenos días, amigas, amigos. Un gusto estar acá con ustedes. Agradezco su atención, su presencia, bien sea aquí en vivo o en diferido, digamos, cuando vean la grabación. Agradezco primeramente a la dirección de Bibliotecas UNAM por abrir este espacio de reflexión, este foro, y especialmente a la doctora Elsa Ramírez y demás organizadores de este evento. Es una responsabilidad bárbara, de verdad, ser el último de una sesión como esta, pero lo que les puedo decir es que qué fortuna es que nuestras presentaciones son diferentes. Vamos alrededor, hablando alrededor de temas similares, sin embargo, nuestro abordaje es diferente y aquí notarán en estas reflexiones, comentarios de temas selectos que les traigo, reflexiones breves. De estos temas selectos alrededor de lo que es la alfabetización digital, que remito a lecciones, a experiencias que he tenido tanto en el ámbito bibliotecario como docente, con la fortuna de haber actuado y de estar actuando en ambos ámbitos. Y por supuesto, mi corazón bibliotecario siempre va a relacionar estos temas con la alfabetización informacional, que para mí es la mamá de todas estas alfabetizaciones de las que podemos hablar hoy en día. Se ha multiplicado y podemos hablar tanto de la alfabetización informativa, digital, mediática, multimedia, numérica, financiera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya sin más preámbulo, por fortuna aquí la primera diapositiva me permite quizás continuar una de las ideas con las que terminó el ponente anterior, el doctor Aria, ¿verdad? En que hablamos de multiplicar las posibilidades del mundo analógico por medio de las tecnologías de la información y comunicación. Bueno, algo muy importante es revisar cuál es la actitud que nosotros tenemos frente al uso de la tecnología. A mí me encanta también estar rodeado de libros y cuando puedo adquirir las cosas que me gustan leer, escuchar en su formato físico, ¿no? Porque además el sentido de pertenencia del objeto cultural, uno también no está restringido a que la tecnología nos permita el acceso en un momento determinado a este bien adquirido, ¿verdad? Y también con esto voy a tratar de no traer limitaciones y obstáculos del mundo real, del mundo físico, ¿verdad? A lo que sería el plano digital. Esto nos lleva también a pensar en el diseño de los sistemas que empleamos, el uso que le damos a los sistemas, sistemas que tengan obstáculos del mundo real, por ejemplo, sistemas que tengan horario, sistemas que remitan en sus procesos a procesos del mundo físico, ¿verdad? Y ahora en esta situación de pandemia es donde chocan más estos tipos de sistemas que están limitados de alguna manera, sistemas que requieren recabar y presentar evidencias para las evidencias o evidencias de las evidencias y evidencias, los horarios, limitaciones de horarios, limitaciones de procesos. Hay que entender también que gracias a la explosión tecnológica, y podemos vernos en una era quizás post-post-industrial, ¿verdad? Con esta explosión tecnológica en que nos ha llevado a ser más productivos actualmente como sociedades, como individuos, somos más productivos que nunca en el resto de la historia, ¿verdad? Pero asimismo han crecido los retos, ¿cierto? En entornos de aprendizaje debemos también ver las tecnologías bajo una mirada crítica, ¿verdad? Como herramientas, no como parte de los problemas que tenemos a resolver. Los obstáculos y limitaciones que se pongan sobre las tecnologías son como trampas que le estamos poniendo a las tecnologías. Y a la vez, tecnologías que dominan la vida individual, personal, laboral, también tienen otras trampas, ¿verdad? En que mucho tiempo pasamos con tecnologías que están diseñadas para el entretenimiento, para la comunicación, y están diseñadas especialmente para atraparnos, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo utilizar la tecnología solamente como potenciador de nuestras actividades. Y esto también me lleva a otra reflexión. Por favor, no imprima este documento. Primeramente por ecología, ¿verdad? Pero estamos teniendo quizás todavía mucha dependencia del papel. Y no digo que no nos enamoremos de la lectura de los libros en papel. Estoy hablando ya en el ámbito productivo, ¿verdad? En que aún, y nos toma con poca preparación, ¿verdad? De esta etapa de pandemia, en cuanto a todos los procedimientos que tenemos que hacer, todas nuestras actividades. Y vemos que quizás no estábamos tan preparados para asumir unas actividades completamente virtuales, o con suerte con algo de, o en algunos entornos híbridos. Y entonces, el inconveniente que encontramos es que no tuvimos tiempo para ajustar los procedimientos a lo que sería un plano totalmente digital, ¿verdad? Y estas son implicaciones organizativas, administrativas, que también, por supuesto, los temas que estoy presentando tienen que ver con la parte organizativa, administrativa, con la planeación que vayamos a ver. Espero que sea de interés. La pandemia, por supuesto, nos ha obligado, nos agarró desprevenidos, y de un día para otro dijimos, bueno, ya no podemos seguir en la presencialidad, ahora nos vamos a un modelo educativo totalmente virtual, y esto nos lleva a asumir otras dinámicas, otros retos, que muy posiblemente no estábamos preparados para asumir aún. Sin embargo, si podemos sacar algo bueno de la situación, es que cambios que se habían venido dando progresivamente, lentamente, tuvimos que pisar el acelerador, ¿verdad?, y procurar estar a la altura de los retos que nos presenta, y a la altura de las limitaciones que nos presenta. En la educación, en los últimos años, y con la explosión tecnológica, le ha surgido a la universidad, a la educación formal, ¿verdad?, le han surgido muchos competidores, ¿cierto?, desde cursos para aprender inglés, hasta incluso programas académicos completos, totalmente en línea, y que son impartidos por instituciones fuera de la universidad. Ahora, con la situación de la pandemia, estamos compitiendo directamente, ¿verdad?, estamos compitiendo directamente con estos competidores en entornos completamente digitales, en programas educativos que se tuvieron que ir a lo virtual, irremediablemente, y entonces, más que un problema, más que una amenaza para la universidad, hay que tomarlo por lo bueno, tomarlo como oportunidad que nos representa de dar un gran salto cualitativo en lo que es nuestra planeación y nuestro ejercicio docente. Y, por supuesto, aquí también viene involucrada la biblioteca, ¿verdad?, en que la biblioteca ha ido enriqueciendo sus servicios, sus recursos, sus áreas de acción, tratar de contribuir en más cosas a la educación, pero, como la misma educación, la biblioteca ha ido desarrollando este tipo de innovaciones más en el mundo presencial, ¿verdad?, en el mundo físico. Y hemos tomado estas innovaciones como fuera de lo físico, ¿no?, las innovaciones que han ido a lo digital han tenido un carácter complementario, ¿verdad?, han tenido un carácter complementario. Si tenemos un programa de alfabetización informacional o alfabetización digital en biblioteca, tenemos, teníamos o tenemos, ya no sé de qué hablar con respecto al tiempo, ¿no?, tenemos o teníamos estas actividades presenciales, ¿verdad?, y para llegar más allá, la idea de un programa de alfabetización es también incluir el desarrollo de otros tipos de recursos que no requieran la presencialidad ni tampoco la sincronía. Estoy hablando, por ejemplo, de tutoriales, de videos, de materiales de ayuda que complementen a nuestras actividades de alfabetización presenciales. Pero ahora encontramos en que quizás estas otras actividades que desarrollábamos de manera complementaria, en este momento presente, deben convertirse en nuestros principales esfuerzos, ¿verdad? Vamos con algunas implicaciones educativas, ¿no? Es que el apoyo, la comunicación, la retroalimentación dinamizan la motivación del estudiante. Y, por supuesto, nosotros podemos ver dentro de, entre los estudiantes, distintos niveles de compromiso, ¿verdad? Si vemos la educación o vemos grupos de estudiantes desde la perspectiva de una comunidad de práctica, debemos aceptar que cada uno tiene distintas motivaciones y distintos niveles de compromiso con sus procesos. Y en la medida en que ese compromiso con su proceso de aprendizaje por parte del estudiante sea más grande, también va a requerir, de manera más urgente, un apoyo constante, una buena comunicación con su tutor, con su director de tesis, con su profesor, sus profesores, y además una retroalimentación oportuna sobre las actividades que está realizando. Esto yo lo he comprobado tanto a nivel bibliotecario, tanto a nivel docente, parte de mi tesis doctoral, fue alrededor de estos temas, en que sí se aprecia mucho la retroalimentación, ese apoyo, esa comunicación, sentir ese soporte, ¿verdad? Dentro del proceso educativo. Pero eso nos lleva también a pensar en si los tiempos y las cargas lo permiten, en qué manera lo permiten. Si es una ventaja de verdad tener un exceso de trabajo, porque mientras más trabajo, menos a menor cuidado podemos tener en cada una de las distintas actividades. Entonces, es un problema también de administración y de planeación, ¿verdad? Administración de tiempo, administración ya a nivel institucional, un problema de planeación educativa, es dedicar esos tiempos a lo que sería un buen seguimiento de los estudiantes. Y por supuesto, en el uso de las tecnologías digitales, dentro de esas competencias digitales que necesitamos, necesitamos una netiqueta. Cuando hablamos de netiqueta, hacemos referencia al término de etiqueta, ¿verdad? La netiqueta como normas de buen comportamiento, normas para la convivencia, en este caso, sería dentro de la red, dentro de las redes. Por eso la net etiqueta, ¿verdad? En este caso, nosotros lidiamos, además de las plataformas que nos traen las innovaciones en tecnología educativa, lidiamos mucho con plataformas que fueron diseñadas y están pensadas, y por supuesto se usan, principalmente para la comunicación y el entretenimiento. Y que en cierta medida las hemos incorporado, ¿verdad? Porque el sistema gestor educativo, sea por ejemplo, que usemos Moodle o Blackboard o cualquiera de estos sistemas de este estilo, también incorporamos o debemos incorporar otros tipos de sistemas para complementar su uso, ya que los sistemas de gestión de aprendizaje no lo hacen todo, ¿verdad? Y muchas veces tomamos sistemas que están hechos para estos propósitos, pero hay que delimitar, limitar, poner esos límites necesarios sobre qué tanto se van a incorporar, qué tanto se van a usar, e incluso los horarios de uso. Cosas clásicas de una netiqueta, tenemos por ejemplo el principio de que si uno se escribe con mayúsculas los mensajes en las redes, significa que uno está gritando, ¿verdad? Pero también tenemos cuestiones más sutiles, como es el cuidar los horarios, el respetar el tiempo de los demás, establecer esas necesarias fronteras personales, porque hay mucho la tentación de tener toda la vida de uno en una de estas redes sociales, ¿verdad? Pero sí es de utilidad quizás separar los perfiles, la vida personal, la vida profesional, la vida docente, para también cuidar, ¿verdad? Y poner cuidado a nuestras interacciones y también a las interacciones que tienen los demás con nosotros por medio de nuestras redes. Y eso nos lleva, por supuesto, a estos medios que vienen, provienen de la comunicación y el entretenimiento a la educación y producción. Nuestros estudiantes provienen más del primer mundo, ¿no? Del mundo de la comunicación y el entretenimiento, que son quienes hacen de primero todas las innovaciones tecnológicas, ¿verdad? Las innovaciones tecnológicas provienen primero del mundo del entretenimiento, de las industrias culturales, ¿verdad? También tratando de potenciar las posibilidades de comunicación. De ahí vienen las principales innovaciones tecnológicas en información y comunicación, ¿verdad? Y las llevamos al plano de educación y producción del conocimiento. Incluso seguramente en esta época de pandemia han visto los memes, ¿no? Nuestros estudiantes vienen expertos en Facebook, en YouTube, en TikTok, pero a la hora de enfrentarse con el procesador de texto, es un mundo completamente diferente para ellos. Y muy pocos usamos realmente todas las posibilidades de estos sistemas que nos permiten generar contenido, que principalmente en la educación generamos contenido textual, sin embargo, el contenido audiovisual va siendo crecientemente más importante. A eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y entonces esto nos lleva a pensar en que realmente esto de los nativos digitales puede ser incluso un mito, ¿verdad? En que sí, bien, se usa, usan y vienen con buen nivel de conocimiento de ciertas plataformas, pero no absolutamente de todas. Y muchas veces hay que potenciar esa curiosidad de saber cómo usar esa tecnología para producir cosas, para informarse más, para aprender de manera adecuada. Ese cambio de concepción entre los estudiantes es incluso bastante complicado, ¿no? Si vamos a integrar, por ejemplo, en la educación el Facebook, déjeme regresar. Si vamos a integrar el Facebook en nuestros procesos de enseñanza, ahí debemos cuidar que ocurra ese cambio de concepción, tanto de mi parte como profesor, como tratar de mover esa distinta concepción en los estudiantes. Hemos propuesto en la universidad una materia que ya se está facilitando por segundo semestre, que es la de Community Management, o el gestor de comunidades, en que esta es una labor bastante nueva, nacida a partir de las redes sociales, este nuevo rol, esta nueva área de trabajo, en que usamos las redes sociales de una manera distinta. Queremos crear comunidad, y bajo la creación de esta comunidad, su desarrollo y conversación alrededor de algún tema, algún interés, algún producto, alguna idea. Y entonces en la misma materia, es un reto él hacer ese switch, esa conversión del propósito con el que estamos usando esa tecnología. La especialización versus la todología, si me permiten, en el neologismo, ¿verdad? Según dice el dicho popular, que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Sin embargo, los ecosistemas actuales nos están requiriendo altos niveles de especialización, y además agregar competencias muy diversas a nuestra cartera, digamos, digamos de alguna manera, ¿no? Nuestro menú de competencias que vamos desarrollando, vamos teniendo, vamos ejerciendo, ¿verdad? Y por supuesto, al mismo tiempo, tenemos las limitaciones presupuestales, de recursos humanos, de planeación, que nos dificulta contratar todos los especialistas que necesitamos. En la biblioteca, quisiéramos tener todos los bibliotecarios que necesitamos, por un lado, y más de los que necesitamos, ¿verdad? En las bibliotecas latinoamericanas es muy común cargar la mayor parte del trabajo, del desarrollo de alfabetizaciones a los referencistas. Sin embargo, en bibliotecas anglosaconas vemos que ese trabajo está más repartido aún. Cada modelo tiene sus retos y dificultades y ventajas, ¿no? Pero es una consideración interesante. Una de las competencias, quizás clave, básicas, que podemos presentar es la de la búsqueda avanzada en sistemas de información. Y hacer el énfasis con nuestros estudiantes o con quienes estemos trabajando desde la biblioteca para formar competencias digitales en que es muy importante no quedarse con el primer resultado y además tener esa curiosidad por explorar más a profundidad sobre lo que nos ofrece el sistema en cuanto a la oferta, ¿verdad? Ahí tenemos una ilustración bastante curiosa, ¿no? En la primera página de resultados pudiera haber una búsqueda legítima. Si nos vamos a la segunda o tercera página de resultados, tiene que estar en alguna parte. Ya más adelante llegamos a la desesperación y a pensar si existe realmente la información. Esto, por supuesto, si hacemos una búsqueda pertinente y, por supuesto, los que se han ocupado de desarrollar alfabetización informativa, alfabetización digital y enseñar sobre búsquedas avanzadas saben a lo que me refiero. Esto es precisamente si hacemos búsquedas avanzadas, entonces lo más pertinente seguramente estará de primero, aunque no hay que conformarse con los primeros resultados. Eso sí, enseñar cuáles son las funciones de limitación, delimitación que podemos usar porque una búsqueda de información nos puede traer cientos, miles, cientos de miles de resultados, ¿verdad? Entonces hay que conocer cuáles son esos elementos que nos permiten filtrar la información, delimitar los resultados y, por supuesto, establecer una estrategia de búsqueda bastante refinada en el sentido que incluya el uso de la lógica booleana en su construcción. Cuando vamos a clase y revisamos las búsquedas que hacen los estudiantes, está mucho esta tendencia de conformarse con los primeros cinco resultados, conformarse con la primera página de resultados, pero hay que hacer este énfasis en clase en que la búsqueda avanzada es la clave para sobrevivir a la marea o la inundación de información con la que tenemos que hacer frente. Y esto también nos lleva a otra habilidad que proviene de la alfabetización informativa y que, como lidiamos cada vez más con documentos digitales, lógicamente se trae a lo que es la alfabetización digital como complemento, ¿verdad?, a habilidades puramente digitales. Si utilizamos mayormente documentos digitales, entonces hay incluso todavía habilidades, competencias informativas que nos son de muchísima utilidad. Tenemos la búsqueda y también la competencia de evaluación de fuentes. Y esto es importante en entornos híbridos educativos, tanto en biblioteca, tanto como en salón de clase, porque el aprendizaje se centra alrededor de lo que es el concepto de autoría, alrededor de encontrar la mejor información, la información que tenga autoridad confiable, quién es el autor, de dónde es ese autor, tiene las credenciales para hablar de lo que está hablando, además luego citar en los trabajos, referenciar en los trabajos. Ya que usamos documentos en línea, muchas veces no es evidente tampoco saber o no es evidente para los estudiantes distinguir de un vistazo ante qué tipo de documentos están expuestos, ¿verdad?, si recuperan un documento, a veces no está tan claro porque no no se cuenta entonces en la red con ese apoyo o esos apoyos que dan las características del documento físico en que indiscutiblemente si tengo un libro, el libro va a tener ciertas características, si estoy frente a una revista, la revista tiene ciertas características, pero no necesariamente cuando estoy viendo un documento digital, esas características van a ser obvias o no va a replicar todas las características que tienen el tipo de documento en su expresión física, ¿verdad? Entonces aquí se trata también de incorporar otros elementos que por supuesto se enseñan cuando se enseña a citar y a referenciar estos elementos que permiten ayudar al estudiante a saber ante cuál documento está y por supuesto la evaluación de las fuentes que estoy revisando nos lleva también a lo que es la producción, la comunicación, ¿verdad? A través de nuevos tipos de contenidos que podemos desarrollar o que esperamos que desarrollen los estudiantes. Además, los criterios de evaluación ahora muy de moda por el tema de las noticias falsas que cada vez se habla más de esto. O lo que yo llamo las falsas noticias falsas que también ocurre que puede darse el caso que se atribuye a una noticia falsa un hecho pero resulta que el hecho sí es un hecho. Bien. Luego la infoxicación. nos quedan cinco minutitos. Muy bien. Muy rápidamente. La infoxicación, organización y filtros. Aquí yo remito a problemas de gestión de la información. Desde el área de la información hacemos mucho énfasis en la cantidad de producción de información que hay hoy en día. ¿Verdad? Pero llevamos 50, 70 años en esto. Necesitamos herramientas, software, hardware para no ahogarnos en el consumo de la información y también cuidar el compartir. Seguimos hablando de la gestión de la información. ¿Qué hacer con los documentos que descargo? Pensar en cómo hago trabajo colaborativo y dependerá de mis pares. ¿Verdad? Hay sistemas que sirven para cierto trabajo colaborativo con ciertas personas pero no va a ser universal. Emplear herramientas para un buen consumo y un buen trabajo colaborativo. Proteger la privacidad. Las redes son fantásticas pero hay que cuidar y esto ya lo mencionaron los compañeros. Hay que cuidar qué información compartimos y dónde establecemos las fronteras o qué se puede ver de mi perfil públicamente. Vamos de usuarios y productores a consumidores. Las redes sociales han logrado realizar este concepto de productor usuario y aquí también entran en juego las competencias digitales porque mientras más tecnología pueda usar también multiplica mi posibilidad de comunicación, de consumo y de producción de nuevos bienes informativos. Es importante dentro del aula fomentar esa curiosidad de saber cómo funciona la tecnología y para mí es un gran reto como docente esto de mover a los estudiantes en su imaginación, en su creatividad, dar una instrucción precisa que yo trato de dar instrucciones a Ana de una extensión de un tweet pero también incluyendo esa parte creativa con diversos resultados. Todavía entiendo que es un gran reto como es un gran reto el establecer o el favorecer el fomentar un genuino trabajo en equipo porque ¿qué ocurre usualmente cuando uno encarga un trabajo en equipo? Bueno, a ti te toca la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4 y después lo juntamos, copiamos, pegamos, ese es el trabajo. Hay que fomentar realmente un trabajo en equipo y tomar quizás ejemplos de comunidades digitales en donde es primordial estos esfuerzos colaborativos y que muchos lo llaman el crowdsourcing, ¿no? Y por supuesto también medir y evaluar es importante, medir y evaluar el desarrollo de las competencias determinando qué funciona, qué no funciona en las bibliotecas queremos que los usuarios aprendan, que estén satisfechos, que se vuelvan independientes y además reunir datos y evidencias tanto para propósitos de mejora como propósitos institucionales. Pero también toda competencia que no he mencionado enriquece, ya que estamos hablando de entornos híbridos, de los usuarios productores, hacemos uso también de otras competencias como de oratoria, dicción, presentación, edición de contenidos audiovisuales. Si queremos participar en esta economía del conocimiento difundiendo y comunicando contenidos, hay muchas, muchas competencias que podemos allegarnos y que podemos ir desarrollando tanto nosotros mismos como nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y lo que yo digo es un aprendizaje basado en aprender y no un aprendizaje basado en tareas. La tarea debe ser tanta como el tutor o el docente pueda revisar a cabalidad y tanta como sea necesaria para apoyar al aprendizaje y al desarrollo de bibliotecas. Y aterrizamos aquí para terminar en la biblioteca. Nosotros innovamos en la biblioteca y usualmente o como esfuerzo principal innovamos dentro de nuestro espacio físico. Ahora tenemos que seguir trascendiendo el espacio físico a doble marcha por la situación de la pandemia para proveer esos nuevos espacios para la asesoría, la promoción, la formación, expresión y la conjugación de competencias. Aquí tenemos a la izquierda una foto de los famosos makerspace en que se proveen un espacio diferente. En la biblioteca ya pusimos un pequeño centro de cómputo quizás y el makerspace es un espacio para hacer cosas, para hacer objetos. Hay bibliotecas que incluso han incluido impresoras 3D, pero ahora nos queda reflexionar cómo hacemos ahora si está restringido el acceso a la biblioteca. Tenemos que reflexionar en cómo usar la tecnología para trascender el espacio y responder a este gran reto actual. Muchas gracias por la atención. y esperamos las preguntas. Gracias. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.